¡Hola, hola muñecas, muñecos! ¿Cómo les va? Es un placer para mí estar una vez más con ustedes en este su canal Jan Niles MX y compartiéndoles un videíto más. Y bueno, como dicen por ahí, en esta ocasión voy a matar varios pájaros de un tiro. Hace poco me acaban de hacer una petición que por favor hiciera o les mostrara una aplicación completa. Entonces, pues bueno, voy a hacer en esta ocasión el paso a paso de esta aplicación. Obviamente adelantándoles en algunos momentos para no alargar demasiado el video. Y dejándoles en partes específicas como en tiempo real para que pues obviamente lo vean a detalle. Aquí por ejemplo en toda esta parte de la preparación adelanto en algunos dedos, pero en el dedo medio pues estoy dejando como pueden ver ahí en tiempo completamente real. Para que pues bueno, chequen pues ahora sí que perfectamente como es que lo realizo. Eso es por un lado. Por otro lado, hace pues unos cuantos días recibí una grata sorpresa, un regalo precioso. Y también me solicitaron que bueno, hiciera un video donde utilizara pues parte de lo que me habían regalado. Entonces pues también aquí aprovecho y a continuación van a ver cómo es que pego los tips. Y estos tips justamente fueron parte de ese regalo. Entonces pues bueno, ahí ya maté dos pájaros de un tiro. Otro sería que recién acabo de adquirir una nueva colección. Muy muy bonita. Ya saben que ahora la nueva modalidad donde les muestro el material que utilizo lo pongo al final del video. Entonces para que pasen y chequen de qué les estoy hablando. Y pues también me solicitaron que hiciera un videíto justamente con esta colección. Y bueno, voy a utilizar todos, todos los tonos a ver qué les parece. Y bueno, ahora sí, dicho todo esto, la idea de este videíto es nada más y nada menos para hacer una colaboración más. Y en esta ocasión es con el canal maravilloso de esta muñeca que agradezco infinitamente me haya hecho la invitación. Obviamente ya saben la modalidad. Aquí les pongo en pantalla cómo van a encontrar su canal. Y ella es Adriana Rubalcaba. Para que por favor vayan, le regalen todo su apoyo y desde luego se suscriban. Ella tiene pues ya bastante tiempo pues en esto de las uñas, en este mundo maravilloso. Y de hecho pues seguramente muchas de ustedes la ubican porque pues además es una gran empresaria. Es una mujer muy, muy trabajadora. Y pues bueno, pasen a su canal y van a ver. Se van a encontrar con muy, muy gratas sorpresas. Desde luego también aquí en la cajita de descripción les estaré dejando el link directo a su canal. Para que vayan y le echen un vistazo. Si gustan también aquí les voy a poner su página en Facebook para que también vayan y lo chequen. Les va a encantar. Sobre todo si quieren saber de un lugar confiable para comprar. Creo que su página es una muy buena opción. Así que ya saben, están totalmente invitadas. Y también no se les olvide ir a su canal. De hecho a ella es a quien le compré esta bella colección. Y gracias a eso tuve el honor de conocerla en persona. Y bueno, en esta ocasión para esta bella colaboración. Ella y yo nos pusimos de acuerdo para realizar un diseño libre. Por eso es que yo quise mostrarles este video de esta aplicación completa. El paso a paso. Pues como les comenté al principio para matar varios pájaros de un tiro. Además que pues bueno, quería aprovechar justamente para aventar ese gol. De la colección, hacer este diseño con esta colección. Y pues bueno, aprovechando que se la había comprado a ella. Creo que quedó perfecto. Así que ya saben, de verdad, vayan a su canal. Está bastante padre su contenido. Además de que como persona es una maravillosa persona. Una mujer muy muy linda. Tengo el placer de conocerla ya desde hace pues un ratito. Tenemos la oportunidad también de repente ahí de platicar, de cruzar palabras. Y la verdad es que es muy muy agradable, muy amena. Así que pues bueno, si tiene la oportunidad de conocerla. A lo mejor ahí mandándole un inbox y tratándola pues un poquito más. Créanme que no me van a dejar mentir de cómo es como persona. Así que pues bueno, la verdad es que es toda una cajita de sorpresas esta maravillosa mujer. Así que Adriánita, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Creo que como te dije, creo que nos tardamos bastante en colaborar juntas. Después de conocernos pues ya de un ratito. Pero pues bueno, dicen por ahí que nunca es tarde. Y pues aquí estamos. Espero que pues obviamente este video, este diseño sea totalmente de tu agrado. Al igual que el agrado de todos ustedes. Y pues bueno, esta es mi propuesta. A ver qué sale. Y bueno, como pueden ver ahí el video ya está bastante adelantado. Espero que hayan podido apreciar bien a detalle pues cómo realicé la preparación. Para la muñequita hermosa que me hizo el favor de pues de hacerme la petición de pues de que mostrara pues desde el principio cómo es que realizo una aplicación. Pues bueno, ahí está. De todos modos ya saben por favor que cualquier pregunta, sugerencia, comentario. Pues bueno, ahí háganmelo saber. Y yo con todo el gusto ya saben que les contesto. Y pues bueno, realmente el diseño está muy muy sencillo. Ahí estoy aplicando, como les mencioné también, pues todos los tonos de esta maravillosa colección. Los voy a poner en cada uno de los deditos y haciendo algunas combinaciones. Y bueno, aquí en el dedo índice voy a estar realizando una flor en 3D. Obviamente va a ser en bajo relieve. Dicen por ahí que la tercera es la vencida. Y pues bueno, a ver qué tal me va en esta ocasión. Porque en las dos aplicaciones anteriores donde intenté hacer este tipo de técnica, pues la verdad no me resultó muy muy bien. Porque si, por más que intentaba hacer las pequeñitas, las flores o muy delgadas, pues de alguna u otra manera la uña se tornaba un poco gruesa. Entonces creo que en esta ocasión, en ese sentido, creo que lo logré. Ya más adelante en el encapsulado verán que pues bueno, no me va a quedar gruesa afortunadamente. Ahora lo que me falló un poco y sí tengo que reconocer fue la flor. No me encantó honestamente, por lo menos de la mano, de esta manita izquierda no. La de la derecha pues sí me gustó un poquito más. Pero bueno, quise compartirles un poquito cómo es que lo hice. Ahí más adelante también puse otra florecita pequeñita y unas hojitas. Esa parte ya de plano se me cortó. Pero bueno, les quería enseñar esta otra parte. Y bueno, aquí no me había dado cuenta que no estaba grabando cuando empecé a aplicar este tono. Pero afortunadamente me di cuenta a tiempo y pues bueno, alcanzo ahí a mostrarles un poco. Aquí pues al igual que con la flor, no me encantó en este dedo índice de la mano izquierda. Si no me gustó más en la derecha porque lo que yo quería era pues darle esta pues luz a este dedito con este tono. Pero sí quería que se viera un poco más traslúcido y creo que lo saturé un poco. Pero bueno, no quedó tan tan mal. A ver ustedes qué opinan. Y aquí en el dedo meñique voy a estar aplicando estos dos tonos. La verdad es que pues afortunadamente pude utilizar los seis tonos que vienen en esta colección. Que la verdad sí está bastante, bastante linda. Y si no mal estoy pues bueno, finalmente se presta pues para combinarlos así entre sí. Y pues bueno, como pueden ver ahí ya en estos cuatro deditos, pues va, se va tornando bastante bien. Aquí es donde les voy a mostrar lo que les mencionaba hace un ratito, el encapsulado. Lo que voy a empezar a hacer es aplicar perlas muy pequeñitas y muy, muy húmedas para que puedan penetrar bien pues la uña. Ahí como pueden ver empiezo a tomar perlas pequeñitas y las empiezo a unir. Y bueno, en esta ocasión no quise llevar ese patrón de pues encapsular en tres perlas. La verdad es que pues sí quise hacerlo en varias, muy pequeñitas, muy húmedas y hacerlo poco a poquito pues para que no tuviera el mismo error que las veces anteriores y hacer la uña demasiado gruesa. Y pues yo quedé bastante contenta con el resultado. Ustedes no sé qué opinan. Pues no, no quedó nada, nada gruesa. Recuerden por favor ir al canal de Adriana Rubalcaba y regalarle ahí todo, todo su apoyo. Aquí se los voy a poner nuevamente en pantalla para que pues por favor le echen ahí un vistazo y ver la propuesta que ella nos habrá preparado para esta bella colaboración. Seguramente será algo bastante lindo. Entonces por favor vayan y échenle un vistazo. Y otra cosita que me gustaría comentarles y me gustaría saber también es su opinión en relación a los videos, a los audios que tengo en mis videos. Es decir, como ahorita yo, pues bueno, creo que a ustedes les queda claro que si estoy haciendo una colaboración pues bueno, tengo que hablar de. Ese es un punto que creo que también ya se los había mencionado. Pero bueno, a lo mejor en los otros videos que no son de colaboración ustedes prefieren solamente que ponga musiquita de fondo o que pues no sé, estemos en un ratito de chal platicando ahí del chisme. O no sé, me gustaría mucho saber su opinión por favor, déjenmela en los comentarios. Y bueno, aquí llegamos a otro paso más de la aplicación y es pues bueno, la hora de limado. Aquí les voy a poner solamente en el dedo meñique en tiempo real, completamente como es que lo hago. Ahí estoy limando laterales con una lima de grano 180 y lo que voy a estar haciendo es dándole un poquito de curva ahí en los laterales pues para que no se haga totalmente pues plana la uña. Ahí voy a adelantarles totalmente ya todo lo que da en esta sección de limado ya que pues me salí totalmente de cuadro. Mil, mil disculpas por eso no me percaté y pues bueno, por eso decidí como que adelantarle a todo para no, digo no tenía caso no dejárselos en el tiempo real. Entonces pues ahí traté de adelantarles lo más que se pudo. Ahí como pueden ver con una lima en este caso utilicé una de grano 80 sobre 80 que es bastante abrasiva. Voy a estar limando lo que es la superficie. Realmente no es mucho y no lo hago con tanta fuerza porque si puede notar las uñas no quedaron tan gruesas. Entonces realmente no es tan necesario pero bueno, me va a ayudar para pues en este caso para ahorrar un poco de tiempo. Y bueno, una vez pues limada la superficie con esta punta del drill voy a estar limando el área de cutícula a una velocidad más o menos rápida. Esta es una punta de seguridad por lo que cuando tocas piel pues no lastimas al momento. Si lastimas y si puedes llegar a cortar si la dejas un buen rato, te puede hasta quemar la piel. Pero si lo pasas rápido y pues preciso no le pasa absolutamente nada a la piel en este caso de la clienta. Y pues bueno, como pueden ver ahí realmente es rápido y no es tanto lo que hay que pasar porque afortunadamente esta área no quedó tan gruesa. Y bueno, ya por último voy a estar pasando esta línea, perdón, esta lima buffer por la parte de la superficie y por la parte de abajo. Y bueno, ya una vez perfectamente limpias mis uñas voy a estar aplicando pues en el área de cutícula un poco de primer para poder empezar a aplicar mi finish gel. En este segmento sí quisiera también disculparme, de hecho en el segmento anterior también por ahí algo se asomó en la pantalla. Y aquí bueno, vean nada más van a empezar a salir de repente algunos cabellitos míos. No crean que andaba toda greñuda, no, no vayan a pensar eso. Lo que pasa es que de verdad hacía demasiado calor y traía yo un ventiladorcito en la parte de atrás y pues ahí ya estaba todo lo que daba el ventilador y vean nada más mis cabellos a todo lo que da. Entonces ustedes no se fijen en ese detallito. Y bueno, este es el resultado final de mi propuesta para esta maravillosa colaboración con el canal de Adriana Rubalcaba. Aquí te lo pongo nuevamente para que vayas y te suscribas. Muñequita, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Te mando un abrazo enorme, deseando que te haya gustado este video. Y si a todos ustedes también les gustó el video y el diseño, por favor no se les olvide regalarme un dedito arriba. Si es posible compartan en todas sus redes sociales, ya saben que últimamente yo no me enojo y menos por eso. Muchísimas gracias también por todo su apoyo, bienvenidas y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Y si aún no estás suscrito te invito a hacerlo, pero recuerda darle click a la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. Como siempre les mando millones de bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Chau.